¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas ricas y muy crujientes galletitas, ¿saben con qué? Con la harina para pan o para pastel o para torta, como le digan en los países donde están mirando este vídeo. Una opción bastante novedosa, súper rendidora y muy sencilla. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlas. Tengo una cajita de 540 gramos de mezcla para torta, para pastel, para bizcochuelo, como le digan. Esta es de chocolate, puede ser de cualquier gusto. Tengo también un cuarto taza de aceite de cocina, maíz o girasol, dos huevos grandes y azúcar impalpable. Vamos a poner toda la harina para pan ahí. Acuérdense que pueden usar de cualquier sabor, en este caso de chocolate. Vamos a hacer un hueco en el centro y le vamos a agregar el aceite y los dos huevos. Y con una cuchara vamos a empezar a batir del centro hacia los costados, hasta que podamos con la cuchara y después con las manos bien limpias, empecemos a trabajar la masa de esa forma. Cuando vean que con la cuchara no pueden más, es el momento de meter la mano bien limpia y seguir amasando. Esta es la consistencia que tiene que tener la masa, bien tiernita para poder ahora manejarla y armar las galletitas. Acá tengo una placa que solamente aceite, nada más, no hace falta harina y ninguna otra cosa. Tengo la masa con una cucharita de estas medidoras para armar las pelotitas y tengo el azúcar impalpable. Así que vamos a agarrar porciones con esta cuchara, vamos a hacer bolitas, así, así, con la palma de la mano, mucho más fácil. Ahí. Y una vez que tengo la bolita, la paso por azúcar impalpable y la pongo en la placa. Con la receta que les di me salieron 26 galletitas, chicos. Así que ahora lo que vamos a hacer es llevarlas al horno, 180 grados, precalentado durante más o menos 15 minutos. Ustedes van a tocar la superficie, van a notar que están sequitas, así que van a apagar el horno y las van a dejar adentro dos minutos más y ahí recién las van a sacar. Si les gustó este video, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si se suscriben al canal, buenísimo, así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!